Se contata y radica la denuncia una señora que está domiciliada en calle Echeverría, el 512 aproximadamente. Allí contata que autores ignorados ingresan a su domicilio, más precisamente al patio, a través de un garage. Y allí le sustraen una motocicleta a Guerrero 110 centímetros cúbicos, la cual se encontraba con la traba. Bueno, a raíz de esta situación exponen la unidad judicial de esta sustracción de motocicleta y personas de investigación se encuentran abocadas a la investigación a los fines de dar con la motocicleta y con los responsables de este ilícito.